hola queridos amigos bienvenidos a mi canal cómo están espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción del título este es un vídeo improvisado lo saqué así me salió un trabajo que de verdad muy interesante acerca de cómo cambiar suelas y cómo hacerlas tú mismo para que tú las puedas remontar el detalle con estas suelas es que son zapatos de niñas son muy pequeños y es raro conseguir las suelas casi no las venden son muy pequeñas entonces para esto para reparar este tipo de zapatos pues hay que improvisar hacerlas nosotros mismos entonces yo les voy a enseñar cómo hacer una suela desde cero desde cero con los materiales que tenemos una suela que es de excelente calidad maciza no hueca como éstas porque ahora vienen así huecas y liviana y súper durable y va y obviamente va a ir pegado y cocido si quieres aprender cómo hago yo este trabajo sígueme hasta el final del vídeo y bueno amigos esto es lo que vamos a necesitar sencillito vamos a necesitar eva un pedazo de eva una lámina así de delgada o puede ser un poquito más gruesa la eva es una goma que es muy flexible es como el fue a mí pareció al fue a mí pero un poquito más resistente más fuerte vamos a utilizar también cerco para zapatos este cerco era uno que tenía por ahí ya se me va a acabar pero para este creo que me va a funcionar si me sale completo este cerco son los que llevan las gorillas de los zapatos no sé si han visto zapatos de vestir de caballero por ejemplo está este que le puse la suela llevan este cerco es como un adorno para que se vea mejor el zapato bueno nosotros se la tenemos que poner desde cero esto lo venden por metro y hay de varios tamaños hay más pequeños más chiquititos más gruesos más grandes entonces tienen que buscar uno que se adecúe al zapato eso porque esto es por si una emergencia para personas que van o fueron a buscar la suela y no encontraron pues esta es una solución muy efectiva quedan muy buenos y eso siempre y cuando que hablen con el cliente y le explique esto no porque hay gente que a veces hasta no les gusta pero la verdad la suela queda muy bien aparte de la micro porosa tenemos que usar un hule donde él va a pisar y va a ir así este material que la micro porosa es para que sea un poco más liviano sea suave para la pisada de la persona y esto ayuda mucho a que pegue para que pegue mejor el zapato con la suela pega muy bien pues y también cuando terminemos le vamos a hacer un tacón citó una tapita pero ya después les muestro la tapa que le vamos a hacer que va a ser el tacón citó se lo vamos a hacer con esta suela pueden usar o crepe pueden usar neolite pueden usar cámara de avión que es este que se consigue aquí en méxico no sé si en tu país se consiga pero yo voy a hacer voy a usar una llanta de automóvil este yo la saco y con esto hago las tapas si no sabes cómo sacar las llantas las suelas de llantas de automóvil arriba en la descripción te voy a dejar un vídeo que te explico muy detalladamente cómo se hace la verdad está muy interesante y también les voy a dejar otro vídeo explicando cómo hacer suela con este tipo de material que la verdad es muy resistente entonces por eso lo voy a aplicar en las tapas porque es la parte donde más se desgastan de las suelas es por ejemplo esta suela está bien de acá pero de acá ella se ve que se está desgastando se ve que ya está ya se va a abrir de aquí porque donde la persona cuando camina apoya el peso de todo su cuerpo se apoyan en los talones entonces bueno poner una tapa para reforzar y qué mejor ponerle de algo de calidad de fuerza pues como este y bueno vamos a necesitar pegamento de cemento de contacto pegamento ámbar o pegamento para calzado vamos a necesitar un poquito de thinner pero no vamos a necesitar bueno un cuchillo bien afilado también vamos a necesitar hilo encerado para coser a mano vamos a necesitar aguja y la tengo para coser a mano y ya sería todo así que vamos a empezar ok amigos lo primero que vamos a hacer es desarmar el zapato lijar esto vamos a quitarle las aquí es la persona que lo me lo dio le puso silicón nunca se les ocurre echarle silicón de ese caliente porque hace eso lo que hace dañar los zapatos más trabajo para uno o cualquier otro pegamento esto lo voy a tener que quitar en la lija vamos a fijar todo de una vez los que son las tapas vamos a fijar la microporosa o eva por los dos lados y vamos a limpiar el cerco también le voy a echar un poquito de tiene pues tiene un poquito de polvo ya esto ya siempre vienen ya vienen lijados y vamos a lijar esto a ver si lo vamos a lijar aquí en mi banco y vamos para allá ok amigos entonces vamos a continuar ya dejamos esto la eva zapatitos lige por esta parte sobre todo hay que lijar esta parte porque le vamos a echar pegamento y le vamos a poner cuando seque le ponemos el cerco así primero vamos a usar un pedazo de un trapito viejo lo cortamos un poco de tiner y le vamos a vamos a pasarle por donde vamos a echar pegamento en este caso voy a limpiar este cerco porque estaba lleno de polvo le vamos a pasarle un poquito de tiner esto que hace lo que ayuda es a que agarre mejor el pegamento este después lo vamos a lijar primero vamos a ponerle el cerco y ya después que con todo el cerco marcamos para sacar la suela esta que está aquí y que vamos a esperar a que seque y continuamos ok perfecto ya seco lo dejamos unos cinco minutos que seque bien vamos a usar el pegamento para calzado y le vamos a echar a las orillas acá a la orillita y le vamos a echar al cerco mucha gente le echan con brocha yo le echo con el dedo estoy acostumbrado echamos por dentro estas patitas son las que van a ir pegadas dentro de la dentro del zapato obviamente tienen que medir el zapato para que porque esto lo venden por rollo yo porque este pedacito me quedo pero el rollo tienen que medir el zapato alrededor como dice hace rato empujar en el zapato desarmado cuando vayan a cortar pues lo miden que y siempre que quede que sobre un poquito más ya esta es la medida para que no le vaya a faltar vamos a dejarlo secar una media hora y continuamos con el trabajo lo que se puede también bueno adelantar es echarle pegamento a esto yo lo hago para marcarlo después y esto no importa que pase media hora una hora dos horas siempre este pegamento es muy aguanta mucho puede pegar ya después que pase unas dos tres horas se puede usar ok amigos ya seco vamos a continuar vamos a pegar el cerco yo recomiendo que el cerco se pegue por la parte de adentro del zapato no por acá afuera para que la unión no se vea el cerco ya me lo explico vamos a pegarlo por dentro puede ser por acá así lo van pegando esto pues obviamente todo lo que estoy usando aquí se consigue en peleterías aquí en méxico o donde vendan todo para para hacer zapatos o reparación de calzado no sé en tu país como se llame pero aquí en méxico le dicen peleterías aquí lo van uniendo así y aquí lo unen todo pues entonces la unión va a quedar por dentro y no se va a ver por fuera entonces lo que vamos a hacer aquí con el cuchillo cortamos a ras del otro y ya unimos las piezas y así va quedando para con un martillo desmartillamos todo esto para que quede mejor pegado ya que esté así ahora sí ya tenemos la forma de la suela entonces ahora vamos a agarrar el pedazo de eva o microporosa lo vamos a poner y yo como sea hasta un pedazo que tengo por ahí y lo vamos a marcar con una pluma y procedemos a cortarlo la eva es muy fácil de cortar yo uso una tijera o pueden usar cuchillo la suelita algo así ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar la suela y vamos a usar esta la cámara de avión pero pueden usar crepeño lite lo que ustedes gusten pues ella por por esto marcamos y también cuando vayan a cortar dejar un poquito más ancho no un par de milímetros en una lo volteamos para hacer el otro pie y así y listo ya tenemos la suela ok amigos aquí ya están los zapatitos con el cerco ya elige la suela ahora vamos a hacer lo mismo con esta suela limpia container para quitarle la grasa y el polvo ok amigos ya seco vamos a proceder a echar el pegamento déjame terminar el trabajo y cuando seque vamos a pegar las piezas ok amigos ya seco entonces vamos a pegar la suela la primera la de eva al zapato le echamos ahora otra vez pegamento porque éste ya tiene pegamento este el que va a ir acá en la suela y lo dejamos secar una media hora más voy a pegar este y hacemos lo mismo ok amigos ya seco ahora vamos a pegar la suela en las puntas yo lo hago así lo pego de la punta y lo voy deslizando 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 y ya está ahí está así ya va agarrando forma falta hacer el taconcito y ya sería todo y coserlo obviamente aquí como ven se ha abierto un poco pero con la costura eso va a amarrar bien así que por eso no se preocupen ahora vamos a cortar el exceso de material con el cuchillo bien afilado les procedemos no y en arras de la suela porque arras para que no estén batallando a la hora de lijar ahora esto lo vamos a martillar y lo vamos a prensar en el pie de metal entonces de aquí lo vamos a la lija para lijarlo y emparejarlo ya lo lije así quedó iba quedando ya va tomando forma se elijo todo el borde y la parte de atrás del tacón porque aquí va a ir el tacón se acuerdan el pedazo de hule que que pegué hace rato bueno es el que vamos a poner como tapa pero más tarde ahora lo que vamos a hacer es coserlos para ello con un cuchillo bien afilado le vamos a hacer una pequeña canal a todo el zapato así lo hago yo ponerlo aquí de cerca porque si lo pueden ver aquí le hundo un poquito el cuchillo de manera de que solamente pase el hilo no hundirlo tanto porque pueden cortar la suela solo un poquito lo suficiente para que entre el hilo encerado para la costura que lo vamos a coser a mano yo lo corto hasta aquí porque como aquí va a ir la tapa no importa se puede coser aquí encima después de eso con la aguja vamos a abrir la canal ampliarla y yo lo que hago es esto la amplio así por todo el zapato vamos a empezar a coser vamos a necesitar la aguja para coser a mano que se consigue en peleterías hilo encerado y el cuchillo bien afilado esto es todo lo que vamos a necesitar y lo primero que tenemos que hacer es quitar las plantillas vamos a meter la aguja igual por el por dentro del zapato por la parte de adentro del zapato buscamos la canal está introducimos la aguja como ven aquí que agarre bien la orilla porque hay unas partes que están abiertas para que la costura agarre bien y sobresale en el garfio que está ahí simple y sencillo sacamos el hilo encerado y enganchamos el hilo en el gancho jalamos vamos a coser todo el zapato tenemos que medir con este hilo todo lo que vamos a coser siempre saquen de más para que les alcance el hilo ok y simple y sencillo empezamos podemos empezar por atrás o por adelante yo voy a empezar por acá y voy a coserlo todo hacemos otra puntada siempre traten de meter la aguja donde dice la canal pues ahí está ahí lo ven meten el hilo meten la aguja perdón y salió la aguja otra vez y este mismo hilo lo enganchamos a la aguja y jalamos pero esta vez no va a salir un hoyuelito entonces este hoyuelito lo vamos a meter con el hilo que dimos las vueltas y jalamos duro con fuerza y esa es la primera puntada obviamente aquí no dice canal porque como aquí va la tapa encima pues no pasa nada hice la canal hasta aquí era para explicar les voy a hacer otro para que ustedes vean ahora tengan cuidado cuando vayan a coser a mano de meter la aguja con mucha fuerza por ejemplo yo meto la mano así ve siempre metan la mano el dedo así para que cuando metan la aguja porque hay veces hay materiales que si tú le metes con mucha fuerza pum se te mete la aguja de un solo golpe y si tiene la mano o mal puesta te puedes enterrar la aguja y eso es muy doloroso tienes que ir a un ambulatorio a un hospital para que te la quite no te la pueden quitar este tipo de aguja es especial para eso porque éstas se separan dos partes tú la giras y se separa la aguja del mango y allá en el hospital lo que van a hacer es terminarse la de sacar se la van a sacar por el otro lado depende de cómo la tengan bueno así le pasó un amigo mío porque sacarla para el otro lado no se puede porque esto es como un garfio se ve como un anzuelo muy doloroso bueno para que tengan cuidado con eso vamos a hacer la otra puntada igual meten la mano o si quieren quitan la mano de adentro yo la tengo de aquí afuera y ya tengo el cálculo y vuelvo a hacer lo mismo engancho el hilo y ya está y así y así lo van a hacer en bucle hasta que terminen bueno voy a terminar este voy a acelerar un poco la cámara para que ustedes vean el final del resultado ok amigos aquí ya terminé de coser y voy a terminar ya estoy llegando por el otro lado está aquí es muy fácil hecha en la última puntada como termino yo la costura lo meto varias veces en el hoyo el hito unas tres veces y listo a lo y ya está ahora con un cuchillo cortamos cortamos por dentro y listo ya quedó ahora hay algunos hilos que no han entrado si ustedes ven que yo con la con la aguja lo lo meto aquí atrás no porque no aquí va a ir la tapita una tapita que vamos a poner esta se acuerdan de esta que va a ir aquí y ya sería todo ahora sí quedó bien cosido el segundo paso es pegar la plantilla ahorita la pegamos ahorita voy a coser el otro cuando termine todo muestro el siguiente paso ahora lo que nos queda es echarle pegamento y ahora para ponerle las tapas ok amigos continuamos ya seco vamos a pegar lo ponemos y listo fácil ahora con el cuchillo damos el corte con el cuchillo aquí lo va a explicar no mete el cuchillo hacia adentro ni tampoco sacarlo mucho sino a ras de la de la suela para que no batallen tanto en la lijada este material de llanta es muy fuerte y resistente pero para lijarlo si es un pedo es muy muy duro pero es muy resistente y más esta parte que donde más se desgastan los zapatos esta suela dura también muchísimo este trabajo le va a durar al cliente años de años de años los años de matusaleno déjenme terminar y les muestro el resultado de la chamba y bueno amigos así quedaron efectos de una boleada está el cliente satisfecho contento este el cerco es por el cerco puedes hacer todo eso y esto lo que yo le decía aquí queda la unión de y aquí afuera no se ve como está el zapato aquí el pie de la persona pues no se ve esta suela esto le va a durar toda la vida maciza esto es por una emergencia por si ustedes no pueden conseguir la suela es muy pequeña hoy bueno pueden hacer este trabajo pero este trabajo no sirve para cualquier zapato pues el zapato de si de niño puedo botas se pueden hacer este se le puede hacer un taconcito hacerlo más alto si quieren en esta ocasión pues el cliente lo quería así planito porque quería más comodidad y bueno amigos este ha sido el final del vídeo dale like comparte comenta y nos vemos en un próximo vídeo chao